Hoy la Argentina alza la copa, Messi da vuelta, campeón del mundo Y aunque sobre la hora, Mbappé nos meta, tenía que ser esta Y campeón del mundo, hoy la Argentina alza la copa, Messi da vuelta, campeón del mundo Y aunque sobre la hora, Mbappé nos meta, tenía que ser esta Y campeón del mundo La final llega con la Argentina que a Francia esta noche enfrenta Y para el primer gol Messi lo metió y el segundo se acelera Nadie lo para, un pase de Julián Macalister y esa era Angelito que llega adentro y lento, convierte y sentencia Hoy la Argentina alza la copa, Messi da vuelta, campeón del mundo Y aunque sobre la hora, Mbappé nos meta, tenía que ser esta Y campeón del mundo La final una locura, Mbappé dos ha marcado, se escapaba el campeonato Pero con Messi seguro La final una locura, Mbappé dos ha marcado, se escapaba el campeonato Hoy, 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 hoy Leo ha marcado, pero Mbappé lo ha empatado Seguro hoy, 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 hoy Si el penal le erras, Messi la va a levantar, seguro Hoy, 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 hoy la Argentina alza la copa Messi da vuelta, campeón del mundo Y aunque sobre la hora, Mbappé nos meta Tenía que ser esta y campeón del mundo Hoy la Argentina alza la copa Messi da vuelta, campeón del mundo Y aunque sobre la hora, Mbappé nos meta Tenía que ser esta y campeón del mundo La final una locura, Mbappé dos ha marcado, se escapaba el campeonato Pero con Messi seguro La final una locura, Mbappé dos ha marcado, se escapaba el campeonato Hoy, 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 hoy Leo ha marcado, pero Mbappé lo ha empatado Seguro hoy, 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 hoy Si el penal le erras, Messi la va a levantar Seguro hoy, hoy, hoy Hoy la Argentina alza la copa Messi da vuelta, campeón del mundo Y aunque sobre la hora, Mbappé nos meta Tenía que ser esta y campeón del mundo Hoy la Argentina alza la copa Messi da vuelta, campeón del mundo Y aunque sobre la hora, Mbappé nos meta Tenía que ser esta y campeón del mundo